Hola Iglesia querida, buenos días. Estamos acá una vez más para compartilhar, explicar, predicar, ministrar a Palavra de Dios al corazón de ustedes, porque ya fue ministrada a mi corazón una vez y siempre Dios está hablando en el corazón de uno. Entonces, la mensaje de la cruz, la mensaje de la Palavra de Dios es para mí y es para usted. Vamos orar? Padre, ¿cómo te necesitamos, Señor? Sin ti nosotros no podemos hacer nada. Sin ti estamos perdidos, Señor. Damos de tu gracia, Señor, para creer en ti, creer en tu promessa. Damos de tu fé, Señor, que el Señor tiene en abundancia, Señor, para estarmos firmes, Señor, seguiendo, seguiendo y seguiendo al Señor, en cuanto vivimos en esta vida. Porque nuestro tesoro, nuestra gran herencia está en el cielo contigo, Señor. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de la mensaje de hoy es ¿Podrá o podría Dios suprir nuestras necesidades? ¿Será que Dios es capaz? ¿Será que Dios es tan poderoso que Él puede suprir nuestras necesidades? Bien, el texto está en Mateo 6, de 19 a 33, el cual vamos, junto con los hermanos, desarrollar y intentar comprender la mensaje de la Palavra del Señor. En Mateo 6, de 19 a 33, Jesús empieza su mensaje de una manera difícil de comprender, difícil de aceptar. Jesús, Él le da una orientación que va contra todo aquello que aprendemos y fue enseñado para nosotros. Através de nuestros padres, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros maestros, la media. Entonces, Jesús empieza diciendo, No arrunteis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Donde la pulia y el óxido, todo consomem, y donde los ladrones aparecen, minan y roban todo. ¿No? Mas, al invés de juntar tesoros en esta tierra, arruntai tesoros en esta tierra, arruntai tesoros en el cielo, donde la pulia no destrói, no come, el óxido no va a correr su tesoro, y allá los ladrones no van a aparecer, y no van a robar todo lo que usted construyó, ¿no? Y el verso 21 dice, Porque donde estivés tu tesoro, allí también estará vuestro corazón. Como yo te dije, es una mensaje que entra en choque con el mundo. Es una mensaje que entra en choque con la humanidad, contra el humanismo, contra todas las filosofías y enseñanzas de este mundo, que la predica para nosotros, del mundo, de los hombres, es Tengan, adquiram, hagan fortunas, garantizem su futuro tuyo de sus hijos, de sus netos, y de sus bisnetos y tataranetos. Esta es la mensaje. Es una orientación totalmente contraria a todo lo que aprendemos, en esta vida, invita, compra, renta, venda, compra, revenda, haga su futuro. Jesús también está diciendo que todos nuestros esfuerzos de tener más y ganar más y juntar más y tener tantos bienes materiales, sea oro, plata, dólar, sea tesoro, roías, cajas, carros, Corre es el riesgo de ser destruida, corre es el riesgo de ser tomada, Corre es el riesgo de perdermos todo. Y yo compreendo muy bien lo que Jesús está hablando acá. Yo entiendo perfeitamente lo que Jesús está hablando para mí, Ronás Mostafa. Jesús va contra todo el consejo humano de proveer para el futuro y tener un futuro financieramente seguro. Jesús afirma, Jesús enfatiza que la única inversión, invertimiento seguro, sin perdas, sin prejuicio, es invertir en los tesoros que están allá en el cielo. Cuando Jesús afirma que donde está tu tesoro, donde está mi tesoro, donde está nuestro tesoro, con toda seguridad, mi corazón, mi fuerza, mi tiempo, mi dedicación, estarán en estas cosas donde está mi tesoro. Si mi tesoro es tener más y más, ya tengo suficiente para vivir, ya tengo suficiente que Dios me ha proveído, pero yo necesito tener más y más y más y más. El Señor Jesús está diciendo, la palabra de Dios no mente, Jesús no mente. Y Él está diciendo, que todo nuestro pensamiento, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención, será dedicada a esto. porque allí está mi interés, allí está lo que más yo quiero en esta vida. Jesús está diciendo, Jesús está hablando, para creyentes en Cristo Jesús. y lo que Él está hablando es una verdad. Cuando estamos buscando los tesoros de esta tierra, los tesoros de esta vida, nosotros corremos al riesgo de olvidarmos de nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nos olvidamos de los hermanos, nos olvidamos de todo, porque lo más importante para mí es esto que estoy haciendo. Y Jesús está diciendo, cuidado, cuidado, porque todo lo que tú estás construyendo, usted puede perder así, desta manera. Bien, Jesús habla que sus ahorros, versos 22 y 23, sus ahorros son como una lámpada, como una luz, sus ahorros, y sus ahorros iluminan todo su cuerpo. Cuando sus ahorros son buenos, todo el cuerpo se llena de luz. y si la poca luz que usted tiene de sus ahorros, en realidad es la escuridad, imagina usted, cuán profundo está tu vida en la escuridad. Bien, hay un hermano que se llama William MacDonald, William MacDonald es un comentarista bíblico de ciclos atrás, pero mira lo que él escribió a respecto de este texto. La aplicación que se sigue a respecto de los ahorros serán luz del cuerpo, y si sus ahorros son luz, todo su cuerpo será bendecido, porque sus ahorros son buenos, pero si sus ahorros son malos, todo su cuerpo estará en tinebras, en escuridad. La aplicación es la siguiente, el ahorro bueno, el ahorro sano, pertenece a la persona que tiene motivación pura, que tiene sus deseos simples, y sus deseos son por las cosas de Dios, y él está dispuesto a aceptar literalmente la enseñanza de Jesús. Su vida está llena de luz. Esta persona cree en la palabra de Jesús. Esta persona abandona las riquezas de esta tierra. Esta persona guarda sus tesoros allá en el cielo. Y él sabe, o ella sabe, que es la única verdad segura de esta vida. Él está diciendo que cuando comprendemos que de este mundo nada llevaremos, de este mundo nada podemos llevar, la única cosa que tú y yo vamos llevar de esta vida es nuestra fe, nuestra salvación en Cristo Jesús. Que cuando un día mis ahorros se abrieron, mis oídos se abrieron, y yo pudo mirar para dentro de mí, pecador perdido, y Jesús con una velocidad sagaz, Él fue y agarró-me y me sacó de las tinebras, abrió mis ojos, abrió mis oídos, y yo y usted pudimos comprender y entender la mensaje de la cruz, y saber que esta vida es pasarela, y saber que después de esta vida hay dos sitios que la persona va. O la persona va para el cielo, junto con Dios, junto con Jesús, junto con el Espíritu Santo, junto con todos los ángeles, todos los querubines, y todos aquellos hombres y mujeres que un día aceitaron, que un día se entregaran su vida a Jesús, y a través de la gracia de Él, a través del poder de Él, pudieron y pudimos seguir a Jesús, seguir a Jesús en abundancia, seguir a Jesús en la escasez, seguir a Jesús en tiempos buenos, en tiempos malos, y entonces, esta persona que tiene este entendimiento sabe que de este mundo nada llevaré, y que la cosa más importante en esta vida es mi vida eterna con Jesús. Bien, el oro malo, el oro maligno, pertenece a las personas que están tratando de vivir en los dos mundos, un pie con Cristo y un pie en el mundo, viviendo de acuerdo con el mundo y viviendo de acuerdo con lo que Dios orienta, no quieren soltar, no quieren abandonar sus tesoros, terrenos, porém, quieren también el tesoro que está en el cielo. El oro malo, el oro maligno, pertenece a las personas que tienen motivaciones impuras, que tienen un deseo grande pelas cosas de este mundo y no logra aceptar literalmente las enseñanzas de Jesús. Su vida tem poca luz, mas las tinebras toman cuenta de Eia y cubren a poca luz que había en Eia. Para estas personas, las enseñanzas de Jesús parecem impraticáveis, es imposible realizar, mas no logran abandonar las riquezas terrenas. guarda sus tesoros aquí en la tierra y piensa que la única verdad está aquí en esta tierra. Comprar, 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 tener, tener, obtener, 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 un grande patrimonio para que mi vida esté segura hasta el día en que yo muera. Esta persona necesita de una guía clara porque Eia está llena de tinebras. Jesús acrescenta que y si la luz que hay en usted es, en la verdad, escuridad, cuán profunda es esta escuridad. En otras palabras, usted sabe que Jesucristo te proíbe de confiar nos tesoros terrenos para su segurança y mismo así usted confía en ellos. Entonces, las enseñanzas de Jesús que usted ha de errado de obedecer se transforma en tinebras. No vamos llevar nada de este mundo. En 1927, había un hombre que en aquella época, en 1927, ya tenía más de un bilión de dólares. Un hombre riquísimo, poderoso. Este hombre murió y preguntaba a su abogado lo que le dejó. El abogado dijo que le dejó todo. No llevó nada. Amados, como es difícil para nosotros entendermos que deste mundo nosotros no llevaremos nada. Nada. Y entonces, si hombres y mujeres pasan años, años de su vida corriendo atrás de aquello que no puede llevar para el cielo y aquello que podría salvar su vida por toda la eternidad. Dejalo. Dejalo. No me importa. La cosa más importante en esta vida no son los tesoros de esta tierra mas es el tesoro que está en el cielo. Porque allá aquellos que deciden por Jesús vivirán por toda la eternidad. mas todos aquellos que viven esta vida preocupados con los tesoros de esta vida también van vivir la eternidad mas van vivir en la eternidad sin Dios y la eternidad sin Dios se llama inferno. Lugar de tormenta, lugar de dolor por toda eternidad. Este tipo de persona tiene de una manera intensa una ceguera espiritual. Sus ojos miran mas no logran mirar para las cosas del reino de Dios que no les permite ver que las riquezas verdaderas presentadas por Jesús es la mejor. Bien, nesta secuencia en que Jesús está hablando no arrunteis tesoro no cielo arruntem tesoros perdón não arruntem tesoros na terra arruntem tesoros no cielo sus honros são a luz de su cuerpo desvia tus honros do tesoro da terra Jesús vem no verso 24 e diz una cosa fantástica una cosa verdadera una cosa que não podemos negar Jesús está hablando ahora o seguinte nadie puede servir a dos senhores porque há de odiar a uno e amar ao otro ou se dedicará a uno e despreciará a otro não podeis servir a dios e as riquezas as riquezas acá Jesús las considera como um dios porque es um dios que toma cuenta da vida do hombre é um dios que fascina o coração do hombre e o hombre tiene la facilidad de seguir e se entregar e gastar toda su vida por causa desse senhor que se llama riqueza bien nosotros tenemos todos os medios de comunicación que en entrevista en youtube en reportero en películas enseña que aqueles hombres que trabajaram e adquiriram fortunas son hombres felizes contentos nada pasa con ellos esta la impresión que tenemos y entonces pasamos a creer que realmente la riqueza es importante tener más nesta vida es la cosa más importante cuidado con esto cuidado bien jesús apresenta acá nesta pasaje un dios tanto es que en mi biblia la palabra riqueza o la palabra mamón en algunas traducciones está en maiúscula porque es considerado como una divindad la riqueza es considerada como un dios william mcdonald este hermano comentarista bíblico dice el seguinte es es imposible vivir para dios y vivir para el dinero lo cual él expresa aquí utilizando las palabras señor es escravo o servo nadie puede servir a dos senhores es inevitable un recibirá lealtad honra y obediencia y el otro no recibirá lo mismo así es como dios y dios de este mundo o dios das riquezas no podemos agradar al dios criador del cielo y de la tierra o dios supremo de todas as cosas no podemos agradar a ele si tenemos un otro dios en nuestras vidas que se ama dinero que se ama dólar que se llama oro plata es imposible agradar a los dos senhores dios y las riquezas se presentan como órdenes rivales ordens contrarias y una decisión debe ser tomada por nuestra parte escucharon bien dios y las riquezas apresentan ordens comandos rivales un contra otro dios dice no arrunteis tesoro en la tierra sirvam a mi y yo suprirei su necesidad y dios que a riqueza dice no no tiene que servir a dios lo más importante es que usted tenga en su vida mucha plata mucho dinero muchas propiedades y usted su familia será feliz por mucho tiempo son dos ordens contrarias ponemos dios en primero lugar en nuestras vidas y a él damos nuestra lealtad honra y obediencia rejeitando as regras de dios deste mundo o materialismo o viveremos para as cosas temporais cosas passageiras deste mundo rejeitando negando a dirección de dios para nuestras vidas bien a bíblia nos enseña a bíblia nos habla y en 2 satanás es o dios deste mundo y fue él quien los cegó quien los tornó incapazes de mirar la luz gloriosa de las buenas nuevas y de comprender la maravillosa mensaje de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios nosotros tenemos un enemigo un enemigo poderoso un enemigo traiçoeiro un enemigo que no tem piedade de nadie y él lucha y él ataca al creyente y a los hombres que no son creyentes intentando cegar los honros de los creyentes para no mirar para Dios intenta enseñar a nosotros que más importante son las cosas de este mundo Efesios 2 1 dice el siguiente hablando de nosotros creyentes antes de conocer a Cristo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados nos cuales costumábamos a vivir cuando seguían a presente ordem deste mundo deste príncipe do poder del ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência ustedes pusieron atención todos aquellos que no conoce a Jesús y que no se render a Jesús y un día nosotros fuimos como ellos estávamos en las tenebras caminando según a ordem de Dios da potestad de do ar satanás nosotros no lograva mirar lo reino de dios como algo importante em nossas vidas y es que cega el hombre para que no conozco la gloriosa mensaje de la cruz Juan 12 30 cuando Jesús está allí con sus discípulos Juan 12 30 dice assim Jesús dijo esta voz vino por causa de ustedes e não por mi causa llegó la hora de ser rusgado este mundo ahora será expulso o príncipe deste mundo Jesús referindo-se a satanás 1 Juan 5 19 sabemos que somos de dios y que el mundo todo está bajo el poder del maligno 1 Temoteo 6 9 mas aquellos que desean ser ricos caen en tentación y en lazo en trampa y en muchas concupiscencias locas nocivas que submerge los hombres a perdición y la ruina por qué porque al correr atrás del dios de ciclo al correr atrás de las riquezas al correr atrás del poder de tener 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 ele dice porque el amor al dinero es la raíz de toda especie de males de danos de perdas y en esta cobiça y en esta corrida algunos se desviaron da fé y se tras pas a muchos dolores jesús hablando que muchas personas creyentes en cristo jesús que caminaran atrás da riqueza se desviaron da fé y traeran para si muchas dolores bien lucas 4 de 5 a 8 es una pasaje logo que jesús empensó su ministério después que jesús estuvo 40 días y 40 noites sem comer y sem beber en completo ayuno cuando termina este periodo de 40 días satanás se acerca jesús y empieza a tentá-lo mas hay una de las tentaciones que es a que más sufrimos a que más lo hombre piensa que está correto y él dice es lo siguiente el diablo llevó jesús para un alto y le enseñó en un instante todos los reinos del mundo su gloria su poder y su riqueza él dijo yo le darei todo este poder y toda esta riqueza pues fue me dado y yo puedo dar a quien yo quiera satanás estaba en aquel momento tentando a jesús con los poderes de las riquezas toda gloria de un hombre que por tener plata oro tesoros satanás intentó a jesús a desear os tesouros deste reino os tesouros deste mundo e não era pouco mira subiu a um alto monte e le enseñó toda riqueza e toda gloria e todo poder e digo todo te darei porque foi dado a mim e yo doi a quem yo deseo bien en este momento jesús diz as escrituras sagradas la biblia la palabra de dios afirma adore ao senhor su dios e sirva solamente a ele jesús na forma de hombre jesús que era dios na forma de hombre tentado en todas as cosas como hebreus habla para nosotros jesús foi tentado para que ele deseara la riqueza o poder o oro la plata deste mundo simplesmente se reclinar e adorar satanás e é esto que satanás está sendo satanás está enganhando hombres e mujeres através do tener riqueza tener poder adquirir mais e mais com um simples pedido adorem a mim e ressus utilizando do que a palavra nos ensenha adorarás solamente ao senhor tu dios de todo tu coração de todo tu entendimento de toda tu força e solamente a ele servirás não pode não deve haver um outro dios em mi vida em tu vida que não seja o dios criador de todas as cosas o dios que nos amou a tal punto de entregar su hijo para morir por mim por usted por todo o mundo hombres ingratos hombres infieles hombres pecadores mas por causa do amor de dios ele entregou su hijo para que tu e jo possamos entender que é o dios criador do cielo e da terra é o único senhor é o único rei soberano que dios e usted necessitamos em esta vida amém diga amém glória a deos verso 25 por isso vos digo não andeis cuidadosos não andeis preocupados não perca seu sonho não entre em depressão cuidando da vossa vida por aquilo que a vez de comer ou por aquilo que a vez de beber nem quanto o vosso corpo pelo que a vez de vestir pois não é a vida mais do que o mantimento mais do que a comida e o corpo não é mais importante que la roupa afirmação de ressus hablando com nos outros isto ressus hablando que nos outros não devemos estar ansiosos preocupados que comeremos mañana que comeremos passado mañana que comeremos daqui um mês daqui um ano daqui cinco anos será que vou tener roupa para vestir será que vou tener estas são nos dias de hoje la preocupación que quita é o sueño quita la esperança em que Deus pode cuidar em que Deus pode suprir William McDonald habla o seguinte ressus ataca la tendencia de centralizar nuestras vidas ao redor ou em torno de alimentos vestimentas e assim perdemos de vista é o verdadeiro sentido de la vida o problema não é tanto o que comeremos ou que vestiremos hoje mas é o problema é de estar preocupados com aquilo que comeremos ou vestiremos em o futuro eu não sei se vou viver cinco anos dez anos um mês uma semana e estamos todos preocupados com o futuro porque la mídia la televisión las mensajes estão bombardeando bum são bombas bum bum que nos llevam a pensar que é o futuro solamente será garantizado se jorras se usted se preparar se usted guardar se usted hace um save e usted então tendrá por toda sua vida e é interessante que é uma passagem que Jesus hace através de uma parábola em que aquele homem produtor agricultor plantou sem e cosechou mucho mucho e ele se quedou preocupado uma boa preocupação podemos pensar assim como arei para guardar todo que cosechei não tenho espaço e então se ele pensou já sei vou construir um celeiro um armazém um storage muito maior do que eu tenho e guardarei todo que cosechei adiá e então se eu podo decir a mim mismo tu tienes o suficiente yo tengo o suficiente para viver anos e anos tranquilo não tendrei hambre não tendrei falta de dinheiro não tendrei falta de roupa não tendrei falta do que comer e beber e Jesus diz louco louco tu és um louco porque oi pedirei sua alma e o que tu harás ou para quem se quer dará todas a tua fortuna que usted logrou cosechar em aquele instante daquele momento daquela vida aquele ombro que Jesus está hablando eles representam a nós que podemos gastar toda nossa vida somente em tratar de tener e tener e tener para hoje para amanhã passado amanhã e daqui muitos anos e se neste período em que o Deus deste mundo passa a ser o Deus de minha vida e se nesse período Deus me chama já Ronás já Francisco já Maria já não sei quem e estou alejado da minha fé em Cristo eu vou para o inferno você vai para o inferno porque neste momento há um outro Deus em minha vida abandonei minha iglesia abandonei a leitura bíblica abandonei a oração abandonei a comunhão entre os irmãos já não me vou predicar o evangelho porque não tenho tempo tenho que cuidar de minhas propriedades tenho que restaurar tenho que arreglar tenho que tantas coisas não tenho que aproveitar todo o tempo do dia domingo díde dídeo dídeo iglesia come que é esto eu necessito vistoriar minhas propriedades eu necessito adquirir mais propriedades e então se essa persona como diz lá em timoteu naufragaram na fé perderam sua esperança em ressus e nesse momento dios lo ama e esta persona não tem nada nada para apresentar ao senhor criador do cielo e da terra e desafortunadamente não sou de o que estou afirmando la palavra está afirmando que este tipo de persona perdeu sua vida eterna com dios bien o problema não é tanto aquilo que comeremos uma preocupação desta magnitud acerca do futuro é pecado porque nega o amor la sabedoria e o poder de dios vou repetir esse tipo de preocupação com o futuro tenho que adquirir tenho que tener tenho que me prover para o futuro e minha vida toda está destinada a isto é o mais importante ao hacer esto yo estoy negando o amor de dios o poder de dios e la sabedoria de dios nega nega amor de dios ao decir que ele não cuidará de mim em o futuro nega su sabedoria ao implicar ao decir que dios não sabe o que está haciendo nega o poder de dios ao decir que dios não é capaz de proveer para as nossas necessidades este tipo de preocupación ansiosa nos hace dedicar nuestros mejores esforzos nuestras mejores energías y nos aseguramos que tendremos lo suficiente para vivir entonces antes que nos demos cuenta desperdiciamos toda nuestra vida y perdemos el propósito central del cual nosotros fuimos creados dios no nos crió a sua imagen y semelhanza con único destino de adquirir possuir y consumir alimentos o roupa estamos acá para amar adorar y servir aquel que representa los nuestros intereses o aquel que cuida dos nuestros intereses en esta vida nuestros corpos no nos fueron dados para sermos servos perdón nuestros corpos no nos fueron regalados para sermos nuestros servos y no para ser nuestros donos ellos fueron regalados para que nosotros possamos ser servos de dios y no dueño de nosotros mismos bien en primera reis capítulo 17 verso 1 12 3 hay una situación en Israel que Elias profetiza que no haverá lluvia hasta que el mismo diga puede llover y entonces Dios verso 2 dijo después de esto o después que Elias profetizó que no habería lluvia y habería una grande seca después de esto la palabra de Dios vino a Elias sai de aquí va para el leste y escondas se perto del río de Kirite a leste del Jordán usted beberá de agua de este río y yo darei orden aos cuervos para alimentar usted allá verso 5 y él hizo exactamente como el señor le había hablado fue para el río de Kirite a leste de Jordán y los covos traían pan y carne la mañana y la tarde y él bebia agua del río queridos dios todo poderoso es suficiente poderoso amoroso y sábio para suprir nuestras necesidades él tiene nuestras en sus manos nuestro futuro nuestra vida él es poderoso así como él sustuvo alimentó Elias y no fue por un día hermanos fueron por años que Elias estuvo en esta situación Filipenses 4 verso 11 Pablo diciendo no digo esto como por necesidad porque ya aprendí a contentar me con que tengo sé estar abatido y sé también tener abundancia de todas las maneras y de todas las cosas yo estoy o fui instruído a tener fartura como tener hambre tener en abundancia como también padecer necesidad mas en todas estas cosas sea na abundancia o na escasez na alegria o na dor posso ou pongo toda mi confianza naquele que me fortalece Jesús Cristo es el hijo de Dios nuestro salvador es gracia es poder de Dios en la vida de Pablo que puede estar en mi vida en su vida para en medio abundancia o escasez nosotros seguimos nuestro rey Dios es aquel que bendice Dios es aquel que prospera Dios es aquel que alimenta sus servos e servas en Ro capítulo 1 verso 6 8 e 9 naquela passagem onde Satanás se apresenta a Dios e diz que Ro adora a Dios porque tem interesse em ele então o próprio inimigo Satanás reconoce e declara é o seguinte no verso 10 Ro capítulo 1 verso 10 hablando con Dios por ventura usted no regaló tantos bienes a Ro por ventura no é o senhor que ha bendecido a casa de Ro e tudo que ele tiene tudo que Ro toca tudo que hace com sus manos o senhor bendize o ganado de ele ha aumentado na terra grandemente o próprio inimigo de nosotros está dizendo para mim dizendo para usted de um servo do senhor afirmando é Dios que bendice é Dios que dá la prosperidad é Dios que mantiene sus servos e servas em esta vida enquanto Dios está com sus manos sobre nossas vidas enquanto nosotros temos la cobertura de Dios la bendición de Dios sobre mi vida e sobre su vida significa que ele está cuidando e suprindo de todas nuestras necesidades hoy mañana y sempre mas usted necesita orar ao senhor de senhor abra mis ojos abra mis oídos senhor dame fé para crer em todo que está na tua palavra dame fé para crer na prédica desta manhã e em outras prédicas na iglesia donde usted frequenta que é Kendall Brazilian Church pida fé para o senhor dar para usted e crer que esto que estamos leyendo na palabra que estamos predicando la palabra es la verdad y yo necesito de gracia que es poder de dios en mi poder de dios en usted cuando pedimos y y y nos ayuda a perseverar en esta verdad bien jesus dice no verso 26 mira las aves do cielo no sembram no coxete ou no arruntam em celeiros e vosso padre celestial as alimenta não tem de vosotros muito mais valor do que ellas uau que tremendo que tremendo las aves do cielo ilustram demonstram o cuidado que dios tiene por sus criaturas ellas nos predicam que es desnecessario nos quedarmos ansiosos e preocupados ellas não sembram não concecham mas dios las alimenta na hierarquia de dios la criação de dios nosotros somos muito mais importante que pájaros se dios sustiene se dios supre a necessidade de um pájaro que vuela 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 come bebe dorme vuela 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 come bebe dorme não hará muito mais dios por nosotros apesar desta verdade nosotros não devemos pensar que porque dios vai hacer esto então se devo derrar de trabajar para que ele supra mis necessidades não é isso que dios está hablando dios está hablando de um coração que está totalmente entregue nesta maneira de pensar que se yo no trabajo se yo no produzco jamás tendrei para hoy mañana o futuro dios dios está hablando que é ele que supra para oi para manhã e passado manhã é dios que bendiz o trabalho donde estoy trabajando e dios bendiz mi jefe la companhia para qual dios trabajo porque yo soy creyente y deos está suprindo mis necesidades pablo dice que aquel que no trabaja no come entonces no estamos hablando que no devemos trabajar no estamos hablando que devemos salir do nosso trabajo mas nosotros estamos hablando que nosotros devemos pedir ao senhor fé para confiar em que ele vai me mantener firme nesse trabajo naquele trabajo na empreitada que estoy haciendo porque dios é poderoso para sostener mi vida através daquela companhia através de mi patrón através do que sea mas mi esperanza no está en la companhia que yo trabajo no está en mi jefe la minha esperanza e a minha convicción de sustento de cada dia está en dios el todo poderoso bien verso 27 diz e qual de ustedes podrá com todos os cuidados que tu tiene com toda su ansiedad preocupación usted puede acrescentar un covado de altura usted puede añadir alguna cosa en su vida a preocupación ansiosa pelo futuro com o futuro no 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 una des honra a dios mas es in útil o senhor demonstra esto con esta pregunta y cual de ustedes con la fuerza de su trabajo de su brazo sus preocupaciones puede acrescentar un milímetro un centímetro una polegada en su Una persona barra no puede por su trabajo, ansiedad, crecer más que 18 polegadas. Es imposible. Este nos habla nuestro hermano comentarista William MacDonald. No entanto, figuramente hablando, sería mucho más fácil realizar esta façana do que por la ansiedad traer a existencia la provisión para nuestras necesidades futuras. Es imposible. Como cualquier uno de estos lírios del campo, las flores que están en el campo, estoy mirando unas ahora aquí, atrás donde vivo. Pues si Dios veste a erva del campo que hoy existe y mañana es lanzada en fuego, ¿no vestirá mucho más a vosotros hombres de poca fé? No andeis, pues, inquietos, preocupados, diciendo, hablando, que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos. Porque todas estas cosas los rentiles buscan. De cierto, de cierto, vosso Padre Celestial, bien sabe que usted necesita de todas estas cosas. Y entonces, si no verso 33, viene la orientación del Señor. Buscai primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas vos serán añadidas, vos serán acrescentadas. Dios les darei, Dios les suprirei, dice el Señor. Por tanto, el Señor hace un pacto con sus seguidores. Él viene y habla, si ustedes puserem en primer lugar, los intereses del reino mío y sus vidas, Dios les garantizo que suprirei todas las vuestras necesidades futuras. Busquen, busquen, busquen en primer lugar, el reino de mi Padre y su justicia, y yo cuidarei, que nunca más pasarás necesidades en esta vida. Esa palabra del Señor. Dios está afirmando, Dios está hablando, Que si yo, Ronaz, y usted, mi querido hermano o hermana, que está oído esta palabra, Si nosotros ponemos en primer lugar, Dios en nuestras vidas, Su iglesia, la predica de la palabra, O interés en se mantener firme, O interés en adorá-lo y serví-lo, Y servir a otros que están en necesidad. Si yo tengo entendimiento que a cosa más importante es cuidar de mi fé en Cristo Jesús. A cosa más importante es Dios transmitir a otros que no conocen Jesús, Para que ellos puedan abrir sus ojos, sus oídos y aceptar Jesús. Si yo estoy preocupado en gastar de mi tiempo, Gastar de mi vida para predicar, enseñar, ayudar personas a caminar con Cristo. Si yo me involucro en las cosas del reino de Dios. Por ejemplo, nosotros de Ken do Brasilian Church, Tenemos todos los miércoles estudos bíblicos para usted. Todos los viernes tenemos tres grupos de hogares. Pastor Nery con Débora, Pastor Bebeto con Sheila, Pastor Ronaz con Pastor Círio, Jane y Edilene, Pastor Ricardo Silvana con Ricardo, Margarete, En un grupo de oración a los jueves. Nosotros tendremos todos los sábados, Nosotros tendremos también todos los domingos a seis de la tarde, Culto en la capilla, culto en la iglesia. Venga, se involucre. Nosotros tenemos en nuestra iglesia ministérios que necesitan de personas Que quieran se involucrar, que desean dar de sí, Para que la predica de la palabra, Para que la enseñanza de la palabra sea ministrada. Y para que todo esto ocurra, Para que todo esto aconteza, Dios espera que yo y usted nos involucremos. Y de esta manera, Buscar en primer lugar, O reino de Dios, A su justicia, Y todas las demás cosas que yo necesito, Comida, Ropa, Trabajo, Casa, Necesito, Necesito, Tenho necesidad, Necesito de alimento, Necesito de ropa, Sé lo que sea que usted necesita, O Señor está diciendo, Yo añadirei, Yo les darei para ustedes. Queridos, Queridos, Es necesario, Después, O después, Ah, Mejoré, ¿No? Después, Desta predica, Saca, Saca un momento para orar, Pida al Señor para abrir sus honros, Se o que predicamos hoy, O que vamos predicar mañana, Es verdad, Que o Señor le dé fé para creer, Y le dé la fuerza, Poder, Para realizar, Poder, Para ser, Poder, Necesitamos, Hermanos, Do poder de Dios, Que es su gracia, Poder de Dios, En nosotros, Para podermos seguirmos, E predicarmos, E nos involucrarmos, Nas costas do Señor, Amém, Que o Señor bendiga a su vida, Grandemente, Através da predica, Da sua palavra, Padre querido, Padre amado, Tu palavra foi predicada, Ministrada, Semblado a palavra, Senhor, E que o teu doce Espírito, Corra de tu palavra, Daquilo que saiu de mi boca, Senhor, Daquilo que, O Señor deseaba, Que tu servas o iras, Senhor, Que penetre, Que incomode, Que importune sus vidas, Senhor, E que esta predica, Los lleve, Aos pés de Cristo, Pedindo socorro, Ayúdama, Te necesito, Nos ayuda, Senhor, A permanecer firmes, Em estes dias, E nos dias futuros, Que vendrão, Senhor, Donde haverá, Persecución, A creyentes, Em Cristo, Jesus, Donde haverá, Persecución, A todos, Aquenos, Que dizem, Eu soy de Cristo, Da-nos de tu poder, E nos mantenga firme, E se necessário, Fuera, Senhor, Morir, Por causa de Cristo, Jesus, Não nos permita negá-los, Não nos permita, Senhor, Abandonar, Senhor, Deus, Te necessitamos, Te necessitamos, Te amamos, Te adoramos, Tu és, E sempre será, Nuestro único Deus, Passe o que passe, E nos doutoramos humildemente, No nome de Jesus, Amém, Que o Senhor nos bendiga grandemente, Amém, Amém.